Ya es mitad de julio y nuevamente comienza la temporada de reportes trimestrales en donde nosotros fácilmente podemos estar apreciando los resultados financieros y el desempeño de muchas empresas en Estados Unidos para ver qué es lo que nos puede deparar a corto plazo. Nuevamente comenzamos primero con los bancos en donde nos pueden dar hasta cierto punto un indicador de cómo las otras empresas, ya sean tecnológicas o de otros sectores económicos se pueden desempeñar en este trimestre. Así que vamos a estar explorando algunos de los resultados financieros de bancos para el segundo trimestre del 2021 y saber qué es lo que nos puede deparar a nosotros como inversionistas a corto, mediano y largo plazo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. En este canal hablo todas las semanas de diversos temas de finanzas, inversiones y generación de patrimonio, así que si estás muy interesado en estos temas considera suscribirte, dale like a este video y compártelo a un familiar o a un amigo que creas tú le vaya a ser muy útil. Así que hace pocos días JP Morgan, Mac of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley y Goldman Sachs reportaron números bastante positivos, bastante buenos y en su mayoría superaron las expectativas de todos los analistas de Wall Street, en especial en la parte de las utilidades y también estuvieron reportando que hubo muchísimo más movimiento transaccional en cuanto a las tarjetas de débito y de crédito. Esto nos puede estar indicando que la economía se está reabriendo. Existe una aceleración económica y lo hemos estado viendo obviamente en ciertos factores macroeconómicos como la inflación. Tan solo los primeros cuatro bancos mencionados anteriormente reportaron 33 mil millones de dólares en utilidades. Además de eso, les ayudó muchísimo incrementar estas utilidades, mejorar sus números debido a que pudieron liberar nuevamente más dinero en sus reservas que lamentablemente se vieron obligados a hacer debido a la situación económica y la recesión que estuvimos pasando en el 2020. Esto simplemente por una regulación que la Reserva Federal o la Fed en Estados Unidos les obliga a los bancos para que tengan muchísima más fortaleza financiera y no tengan mucho riesgo de quebrar en algún momento. Y estas reservas liberadas superan los 9 mil millones de dólares, por lo que es bastante bueno. Lo que estamos viendo es que ahora con la reapertura económica todo este consumo, tanto de las personas como de las empresas, está incrementando muchísimo si lo comparamos, por ejemplo, al segundo cuarto del 2020. Incluso podemos estar diciendo que el nivel de consumo puede incluso superar a lo que estaba antes de la pandemia, antes de esta recesión. Y eso es impresionante. También existe una mucho mejor calidad en cuanto a los créditos y los préstamos bancarios, por lo que esto puede darle muchísima más seguridad, mucha más certeza a los bancos para que estén prestando más dinero y obviamente estén generando aún más utilidades. Y estos buenos resultados financieros, por supuesto que también se debe a todos los estímulos fiscales que se estuvieron proporcionando a todas las personas en Estados Unidos. Entonces existen muchos factores que han estado ayudando muchísimo para que exista una buena recuperación. Y esto lo hemos visto sobre todo en los bancos. Y ahora lo que vamos a estar haciendo es ver los resultados financieros de tres bancos que en mi opinión son los mejores. Primeramente vamos a comenzar con los resultados de JP Morgan, en donde realmente reportaron números bastante interesantes. En este caso podemos ver que reportaron utilidades por acción de 3.78 y lo que se esperaba era de tan solo 3.18 por lo que vencieron por 60 centavos las estimaciones de Wall Street, que eso es bastante bueno. También vencieron las predicciones en lo que viene siendo de los ingresos o las ventas que lo superaron con 30.5 mil millones de dólares a comparación de lo esperado que era de 29.7 mil millones de dólares. Esto nos está diciendo que existe una buena recuperación, sobre todo en las utilidades que han crecido de una manera exponencial. Incluso podemos ver aquí que sobrepasaron las expectativas de los analistas incrementando año con año un 174 por ciento en las utilidades solamente. Esto nos está diciendo que existe una gran recuperación, pero obviamente se debe muchísimo a la liberación de la reserva que tenían acumulada para el 2020 para protegerse en cuanto a la incertidumbre y los posibles incumplimientos de los pagos por parte de las personas o de las empresas. Y esto ocasionó que incrementaran su utilidad neta por 2.3 mil millones de dólares, por lo que es bastante bueno. Pero también podemos estar considerando que recientemente la mayoría de estos bancos anunciaron un incremento en la proporción del pago de dividendos. Y esto principalmente se debe a que nuevamente en el 2020 estuvieron sometidos a muchísimas pruebas de estrés por la Reserva Federal, ocasionando que estuvieran acumulando y acumulando muchísimo dinero. Y esto ahora lo estamos viendo que simplemente están liberando ese dinero para remunerar a los inversionistas que aguantaron con las inversiones en estos bancos durante este año. Esto es bastante bueno porque podemos ver que hay incrementos bastante interesantes, sobre todo en los bancos más importantes. En el caso de JP Morgan se anunció que iba a haber un incremento de 11 por ciento, por lo que es bastante bueno. Y esto para los inversionistas puede ser muy, muy interesante porque ahora el dividend yield o la proporción o el rendimiento por el dividendo va a ser de 2.6 por ciento aproximadamente y esto es bastante bueno. Sin embargo, JP Morgan anunció que iba a haber un incremento en su plan de recompra de acciones, solamente se van a mantener con el que ya habían anunciado a principios de este año y esto va a generar mucha más apreciación y mucho más valor para todos los accionistas. Pero también podemos ver que la acción de JP Morgan no incrementó, realmente no se apreció por estos buenos resultados, porque creo yo que ya los analistas Wall Street y muchos de los inversionistas ya estaban contando con estos buenos resultados porque vimos algo similar en el primer cuarto de 2021. Esto nos está diciendo que realmente el precio ya está considerando todas estas buenas noticias y realmente ya no hay tanto positivismo, simplemente se mantuvo igual e incluso podemos ver que hubo una caída ligera de aproximadamente 3 por ciento a lo que va de esta semana. Y ahora si pasamos al segundo banco, que es Bank of America, también reportaron números bastante interesantes. Primeramente también podemos ver que en sus utilidades por acción superaron las expectativas con un dólar con tres centavos a comparación de 76 centavos por acción, que eso es bastante considerable. El revenue o lo que viene siendo los ingresos a las ventas, aquí lamentablemente no pudieron sobrepasar esas expectativas y fallaron en sus resultados. Wall Street esperaba casi 22 mil millones en cuanto a ventas o los ingresos, pero solamente reportaron 21.5 mil millones. Es prácticamente lo mismo. No pudieron sobrepasar esas expectativas solamente por muy poco. También Bank of America se benefició bastante por esa liberación en sus reservas de dinero, por lo que esto le ayudó muchísimo a tener 1.6 mil millones de dólares en beneficio neto para sus utilidades, por lo que esto es bastante bueno. Si pasamos a la noticia de que también van a estar incrementando sus utilidades, podemos ver aquí que esto va a ser un incremento mucho más considerable que JP Morgan en un incremento de 17 por ciento, por lo que esto es bastante interesante y esto va a ocasionar que ahora tengamos un rendimiento por dividendo de aproximadamente 2 por ciento. En el caso de las recompras de acciones, Bank of America aprobó 25 mil millones de dólares en el programa de recompras y esto va a resultar en una recompra de aproximadamente el 7 por ciento de todas sus acciones. Entonces esperaríamos que exista un buen rendimiento o una buena apreciación en la cotización de ahorita en Bank of America. Y si vemos su gráfica, también hubo una caída interesante de aproximadamente 4 por ciento en Bank of America, por lo que ahora puede ser mucho más interesante y puede ser una buena oportunidad de compra para adquirir esta acción. Y si ahora nos vamos a Goldman Sachs, el tercer banco que vamos a estar analizando, también reportaron números bastante interesantes. En este caso podemos ver que en cuanto a sus utilidades por acción, reportaron 15.02 dólares por cada acción, superando por casi 5 dólares la expectativa de Wall Street o de los analistas, que era de 10.24 dólares por acción, por lo que es un incremento considerable. Y en cuanto a sus ingresos y ventas, también reportaron números bastante interesantes de 15.39 mil millones de dólares, a comparación de lo que se esperaba de 12.17 mil millones de dólares, por lo que es bastante bueno. En cuanto a su plan para incrementar su dividendo, también anunciaron que van a incrementar de una manera muy, muy considerable un incremento de un 60 por ciento de 1.25 dólares que estaban pagando por cada una de las acciones a 2 dólares, por lo que esto es considerable. Este es muchísimo el incremento y esto puede ser grandes rendimientos para todos los inversionistas. Si vemos la cotización de la acción, nuevamente podemos ver exactamente lo mismo. Hubo una corrección ligera de casi 3 por ciento en la acción, por lo que puede ser una buena oportunidad de compra en este momento. Y como pudimos ver, los bancos realmente reportaron números bastante interesantes, bastante positivos y buenos. Y esto nos puede indicar que probablemente las otras empresas, sobre todo en el sector tecnológico, que tienen mucho más crecimiento pueden reportar números también muy, muy interesantes. Podemos ver que la economía nuevamente se está reabriendo, pero lamentablemente el precio en las acciones de estos bancos no incrementaron con estas buenas noticias, porque prácticamente ya estaban todas valuadas o ya estaban apreciándose y considerando todos estos buenos resultados, por lo que los inversionistas simplemente o mantuvieron sus inversiones o recortaron sus posiciones para hacer un rebalanceo en sus portafolios. Así que creo yo que esto podríamos verlo exactamente igual o incluso peor en otras acciones que tienen mucho más crecimiento o pertenecen al sector tecnológico. Y este mismo efecto lo estuvimos viendo en el primer cuarto del 2021 y creo yo que se va a repetir para el segundo cuarto. Pero esto no quiere decir que vendamos todas nuestras posiciones en todas nuestras acciones y simplemente mantengamos todo nuestro dinero en efectivo. Creo yo que es bastante interesante esperar los resultados y si existen ciertas correcciones, eso nos puede presentar una buena oportunidad de compra para seguir incrementando las posiciones en buenas acciones en general. Definitivamente creo yo que todas las acciones en general en toda la bolsa de valores van a estar reportando números bastante positivos debido a toda esta reapertura económica, debido a esta recuperación, sobre todo porque vimos que los bancos realmente ya están reflejando esto positivo, por lo que creo yo que van a estar incrementando en sus utilidades, sus ingresos y esto va a ocasionar que las valuaciones empiecen a bajar considerablemente y sea bastante bueno para nosotros. Pero creo yo que tenemos que esperar, tenemos que esperar los resultados y ver cómo se comporta el mercado. Si realmente se comporta de una manera pesimista, de una manera optimista o de una manera neutral, pero creo yo que es muy difícil predecir el comportamiento del mercado, pero creo yo que lo mejor que debemos de estar haciendo en este momento es mantener nuestras posiciones e invertir aún más nuestro dinero si se presentan muy buenas oportunidades de compra. Espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, darle like y compártelo a un familiar o a un amigo que creas tú le vaya a ser muy útil. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.